¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para nosotros hemos jugado con países con un bloque muy alto. Creo que eso se nos hizo muy complicado porque aquí en la Liga Peruana no sueles ver ese tipo de bloques ni nada de eso. Pero creo que para ser un equipo tan joven hemos sabido hacerla muy bien y desenvolvernos muy bien en el campo. Lionel, en la previa ustedes tuvieron una gira por República Dominicana, esto a partir de las buenas migas del profesor Gala. Fueron seis partidos en total. Cuatro victorias, dos derrotas. Pero una de esas victorias que contaba fue contra la mayor de Dominicana en la previa. Exacto. El primer partido que tuvimos en República Dominicana lo jugamos contra algunos de sus seleccionados de ellos que eran categoría mayores. Bueno, tremendo. Y eso a la larga, ¿cómo crees que influyó para conseguir esa presea? Mucho, porque allá básicamente jugábamos la SU-23 y creo que eso nos ayudó muchísimo porque Dominicana es un equipo muy potente y eso nos ayudó bastante para poderles ganar en los Juegos Bolivarianos. Lionel, vamos contigo a revisar las imágenes de lo que ha sido la participación de Perú. Vamos a ver el partido de semifinal frente a Chile. Creo que Raúl tenía también una consulta para hacerle a Lionel y vamos viendo y comentando los partidos. Sí, de hecho, bueno, primero felicitarte, Lionel. Me da muchísimo gusto porque yo a ustedes los he comenzado a conocer ahora en la última etapa de la Liga Masculina y creo que ha sido un proceso bastante interesante, ¿no? ¿Crees que te ha servido mucho también esta experiencia que hubo previa yendo con Pirles a jugar el Sudamericano de Clubes? Sí, guau. Creo que yo acabo muy bien la Liga y ir al Sudamericano de Clubes me agarró mucha experiencia. Allá jugué con equipos muy fuertes también y creo que me ayudó bastante también los bolivarianos. Lionel nos contaba, conversábamos con Sandra un poco con él cuando llegó, ¿no? Vamos a ser un poquito incidentes. Y yo le preguntaba, ¿siempre has querido ser voleibolista? Me dijo, sí, desde los ocho años te la tomas en serio. Es decir, hace once años, más o menos, estás que juegas hasta más no poder voleír. Sí, desde pequeño jugaba con mi globo ahí en mi casa y creo que mis padres también son como que influyen en eso bastante y desde muy pequeño me ha encantado este y ya lo veo como una pasión. Sí, bueno, para la gente que no sabe, Lionel es hijo del profesor Ernesto Nismay que tiene muchos años aquí en el Perú cubano y su mami es entrenadora de bola y también, entonces está totalmente... No tiene escapatoria. No había forma que él se escapa. Sí o sí te iba a tocar. Sinceramente sí. Lionel, estamos viendo el partido contra Chile, cinco mangas. El partido contra el bronce, también cinco mangas. Físicamente, ¿cómo dirías que esté el equipo? Porque a ver, un partido normalmente se desarrolla sets corridos, tres sets, pero acá jugaron diez sets para conseguir lo que consiguieron. Sí, creo que acá nos falló un poco más la cabeza, por decirlo así, que el físico. Creo que físicamente estamos bastante bien. Nos faltó el definir. Creo que nos emocionábamos mucho por hacer el punto, pero no íbamos punto a punto. La ansiedad, dices. Claro, la ansiedad de querer traer el balón, las cosas no nos empezaron a salir. Chile tenía un bloque ya bastante marcado en esos puntos finales y ahí fue cuando no supimos cerrar el set. Lionel, me interesa algo que has dicho, ¿no? La cabeza no nos jugó, no nos ayudó en este partido. ¿Han trabajado el aspecto psicológico también en la selección o no lo están trabajando? No, no lo trabajamos tanto. En los partidos que teníamos de práctica, ahí intentábamos solucionar cada cosa que teníamos y creo que en ese quinto set que estábamos ganando, si no me equivoco, el 14-12, ahí es cuando nos falla la cabeza y no pudimos cerrar el set. Faltaba un punto, nada más. Un punto, nada más. Partido sufrido, ¿eh? Estaba viendo ahí, tratando de seguirlos y de hecho, bueno, pasa, pero creo que también, y en todo caso, validámelo tú, Lionel, el grupo ha agarrado una vía interesante, ¿no? Creo que hay mucha hambre de triunfo, ¿no? ¿Cómo lo sientes ahí con tus compañeros? Me imagino que con algunos ya has compartido liga y ahora este proceso también. ¿Cómo sientes que está el grupo de cara a lo que se viene, no? Porque me imagino que también muchos de ustedes irán a alimentarla mayor para lo que toca en tema de clasificatorias para americanos. Wow, este equipo es muy unido, créanme. No tenemos dos meses entrenando juntos y creo que ninguno había compartido equipo juntos. Todos somos como que nuevos en el equipo y hemos formado literal una familia y eso nos ayudó bastante en este campeonato porque somos un equipo muy, muy unido. Y nada, básicamente eso nos ayudó bastante para lo que se viene para nosotros. Ahora las cosas a veces son un poco complicadas. Ahora que ya terminaron, que ya tienen la medalla, que todos aplaudimos y que todos somos felices, ¿cómo se pronunció la federación con la continuación de su trabajo? Porque eso es importante, ¿no? O sea, se gana bien, se aplaude, pero tiene que haber una continuidad porque si no, entonces lo que se ha hecho quedaría en nada. ¿Les han dicho algo? ¿Van a seguir entrenando con el profesor Gala? ¿Cuál es el proceso que se va a seguir? El lunes tenemos una reunión para saber quiénes ya se quedan para seguir entrenando con la categoría mayor, que creo que es la que tiene campeonatos ahora. Muchos de ahí son categorías sub-21, así que también tenemos un sudamericano que se acerca. Y ahora espero que la federación ya nos apoye porque nos pedían resultados y ya los estamos teniendo y creo que ya es el momento de que nos empiecen a apoyar más. ¿Pero por qué esperar, por dónde, José? ¿Pero por qué esperar que tengan resultados para apoyar? O sea, no hay que esperar que vengan los chicos con la medalla recién para apoyarlos. O sea, de parte de la federación, de parte también de la empresa privada, por dónde, José, que te cortara, pero me parecía válido hacer ese acápice, ese apunte a pie de página. No traje lapicero, pero si no, me gustaría agarrar todos tus papeles y firmártelos todos. Mencionaba, Sandra, que este arraigo, este cariño por el voleibol viene de familia. Pero hoy por hoy, cuando miras la BNL, cuando ves a los países sudamericanos disputar los olímpicos, ¿quién es tu figura, tu referente, tu ídolo, tu modelo a seguir? Hay un deportista que me gusta mucho que es Juan Torena, que es cubano, pero juega en la liga, o sea, juega para Italia. Sí, sí. Me encanta su juego, me parece también un buen ejemplo. ¿Y si te digo en Gapet, el francés? Sí, sí me gusta bastante, pero no llevo mi juego mucho por él. Por ejemplo, el otro es como que tiene buen recibo y yo soy como que bueno en eso, es una de mis fuertes y creo que él sería un buen ejemplo para mí. Leónel, estamos viendo las imágenes justo del último punto del partido, no sé si era el último punto todavía, pero estaban definiendo ya la medalla de bronce. ¿Has tenido la oportunidad de volver a ver este partido? Sí, porque empezamos ganando este partido 2-0, dos sets arriba y en el tercero y cuarto no sé qué nos pasó. Creo que nos confiamos, entramos en eso de, o sea, ya no estábamos como que tan aguerridos como en los primeros sets y nos pasó una mala jugada y tuvimos que pelear este quinto set y lo supimos hacer. Que de hecho fue con un dominicana que ya habían enfrentado antes, es más, ustedes les ganaron a este equipo y luego pasaba que en la primera etapa de este campeonato les ganan ustedes, ¿no? O sea, se cobró ahí una revancha de uno a uno para terminar a cerrar y determinar nosotros somos los que vamos a llevarnos acá a la medalla. Sí, un partido interesante porque el entrenador de Dominicana nos conoce a todos, Gala conoce a todos, los de allá y era como que todos nos conocemos. Y fue bonito que haya acabado también en cinco sets porque ahí ya se veía que lo que habíamos trabajado también en Dominicana contra ellos. ¿Cuál ha sido la arma más importante de Perú para poder obtener esta medalla? Creo que la unión que tenemos como equipo. ¿Y técnicamente hablando? Técnicamente hablando, wow, creo que todo porque hemos trabajado bastante por esto. Entrenábamos doble turno todos los días, era súper matado. Las giras que tuvimos también fueron muy importantes. Básicamente todos del equipo pusieron su grano de arena para que esto se haga realidad. Este es uno de los momentos más importantes en tu carrera hasta ahora. Me refiero a las imágenes que estamos viendo de cuando suben al podio y les ponen la medalla. Sí, wow, eso fue impresionante para mí. Tener una medalla de bolivariana en su 23 con 17 años me parece wow. Y sí, claramente es lo más importante de mi carrera hasta ahora. Hay una imagen que se hizo viral del Líbero de la selección porque estaba su mamá en el Coliseo. Y de ese abrazo que realmente fue emocionante cuando llegaron las imágenes porque llegaron las imágenes del partido, de la premiación. Ahí está, justo. Linda, ¿no? Yo creo que representa mucho también ese abrazo para ustedes. Sí, wow, ella es mi tía, ella es mi tía, es mi tía Nalda. Ella iba hasta los entrenamientos con nosotros. Estuve desde el principio apoyándonos y wow, ella gritaba a cada punto como si no hubiera un mañana. Qué lindo. Y súper lindo ese abrazo que define todo básicamente, no hay ni que explicarlo. Claro, es que los papás en verdad hay que aplaudirlos porque son los primeros auspiciadores. Sí, claro. Y los primeros patrocinadores y los primeros motivadores que tienen. Y en el bolio más fluido son los primeros y hasta a veces hasta los únicos. Así que por ahí tienes que tomarlo en cuenta. Y no quiero cortar este desarrollo, este relato simpático que comparte Daniel a Leonel porque muchas veces se juzga de que esto puede desconcentrar al equipo. No, me parece que la opinión va ligada al resultado y en este caso fue positivo y sumó tener a la familia cerca. Leonel, desde tu perspectiva, más allá de tu juventud y sabiendo que en la rama masculina en el Perú solamente hay dos campeonatos, en la femenina hay hasta cinco. ¿Qué se necesita más allá de tener más roce competitivo, más giras para que este Perú se consolide en el tiempo? Para que tú y tus compañeros lleguen a la mayor y lo hagan de forma regular. Claro, creo que sería importante que nuestra liga sea más larga. Tenemos una liga sumamente corta, creo que no pasa de un mes. Justo ya empezó la liga juvenil y solo hay cuatro equipos. Hoy empieza la juvenil. Y solo hay cuatro equipos de nueve que creo que participan en la liga mayor. Y creo que eso no nos ayuda tampoco tanto a los que somos categoría base, que somos básicamente el que es el fruto de la categoría mayor. Y en base a eso, Leonel, con tu experiencia y siempre ligado al voley, también por tus papás, si tuvieras que situar al voleibol masculino en el Perú en este momento, ¿cómo lo situarías? ¿Cómo dirías que se encuentra el voleibol masculino en nuestro país? No sé, creo que lo estamos llevando por buen camino ahora. No sabría cómo decirte que está situado ahorita. No creo que estemos bien porque no estamos bien. No tenemos las cosas bien pactadas todavía. Pero creo que estamos yendo por buen camino. Y creo que de nosotras va a depender que cambiemos el voleibol masculino aquí. Eso. Nos queda tiempo para una pregunta más. Así que... No, le voy a decir a Leonel. Leonel, que en todo caso invite al público para que vaya a apoyar también a los chicos del masculino, el juvenil que empieza hoy en la punta. Bien, la punta de las seis. Sí, sí, sí. Así es, son cuatro equipos. Está... Regatas. Regatas, Pirless, Junior y San Antonio. Así que vayan, hay que apoyar a los chicos, hay que estar en el coliseo también con ellos. Sí, vayan. Bien abrigados, bien abrigados. Bien abrigados. Claro, vayan a la punta, ya hace bastante frío. Creo que la entrada está cinco soles para todos. Y creo que va a ser un bonito espectáculo allá. También se van a jugar en el olivar de Jesús María, creo que es más cerca. Los domingos se juega ahí. Y también apoyar a nosotros, que somos la cama del volei masculino. Perfecto, Leonel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Felicitaciones una vez más para ti y para toda la selección por la medalla de bronce, por esta alegría que nos han traído. Y si no sé si quieres decir algunas palabras finales, porque tenemos que ir a la pausa. Quisiera pedirles también a la empresa privada que nos apoye bastante. Creo que es importante que también pongan su grano de arena en el volei masculino. Somos un deporte que hemos demostrado que también le podemos traer triunfos al país. Y creo que eso nos ayudaría bastante. Arriba Perú. Arriba Perú. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.